aquí tenemos un chrome bastante sencillo en el caso que estemos trabajando en una investigación y muchas veces por más que entendemos lo que significa el valor de el chi cuadrado y el valor p puede ayudarnos una vez que hagamos esta medición entonces a partir de eso se le está pidiendo que se comporte como un experto en el área de la salud de investigación y que exprese en un lenguaje entendible siendo común formal pero que exprese los valores que yo estoy tomando de la aplicación directamente entonces podemos ver ahí que justamente expresa dice el análisis estadístico realizado mediante la prueba de chi cuadrado reveló una asociación altamente significativa entre las variables x y verdad de que las cuales hicimos para acá nosotros podemos inclusive dentro del pronombrar las variables y entonces el resultado va a decir entre las variables edad y cantidad de aborto entonces podemos nombrar las variables con las que estuvimos trabajando estas pruebas y habla también del valor de obtenido que es considerablemente menor en el nivel de significancia lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir que si existe una relación estadísticamente significativa entre las variables entonces de esta manera es posible combinar nuestros conocimientos con la ayuda de poder expresar de forma correcta sin llegar a ser un lenguaje coloquial hacerlo de manera formal pero bastante entendible no no no